¡Gol! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡De Perú! ¡Gol! ¡De Perú! Pero le voy a decir qué sucede en alguna de las dos situaciones. La primera, si juega como lateral, James Rodríguez será volante por derecha y por izquierda estará Luis Díaz. Si Juan Guillermo Cuadrado es volante, James Rodríguez sería otro volante por el medio y Luis Díaz en la izquierda. Es decir, cambia el módulo táctico de acuerdo a la posición de Juan Guillermo Cuadrado. Si es lateral, Colombia jugará 4-2-2-2. Si es volante, Colombia jugará 4-2-3-1. Eso es lo que cambia una sola ficha en ese ajedrez. Claro, si Cuadrado se mete en la defensa, le da un espacio a un delantero más. Si Cuadrado es volante, va a jugar con más volantes ofensivas y con un solo delantero. Nico, yo sé que es un búnker, que no hay mucha información, pero tú conoces muy bien a la selección, la sigues siempre, y quería jugar un poco contigo con el tema de la posible alineación en estos dos casos. Sabemos qué opina va a ser el arquero. Pero, ¿los centrales son confirmados? ¿Mina, Jerry Mina y Davidson Sánchez? Yo me lo confirmo por las estadísticas, porque en la era Reinaldo Rueda, que ha jugado 17 partidos, en 13 la pareja de centrales ha estado conformada por Jerry Mina y Davidson. Y siempre, siempre que han estado juntos han sido titulares Jerry Mina y Davidson Sánchez. Por eso, yo los centrales no tengo tanta duda, a pesar de que Oscar Murillo pasa por un buen nivel y algunos podrían tener las sensaciones de que pueda ser titular. Pero la pareja de centrales para mí es Jerry Mina y Davidson Sánchez. Y si me lo permite, me la sigo jugando. Ospina en el arco, Jerry y Davidson. Por derecha, empecemos el ejercicio con Cuadrado. Y por izquierda, Johan Mojica. Y usted me dirá, ¿pero Johan Mojica por qué? Porque Johan Mojica ha sido titular de los últimos cinco partidos en cuatro. En el único que no estuvo fue porque estaba sancionado por tarjetas amarillas. Ahí le cerré la defensa. Ahí le cerré la defensa. Estamos Mina, Davidson, Cuadrado y Johan Mojica. Más adelante, fijos, anótelo, eso sí no van a cambiar. Wilmar Barrios, el jugador del Zenit de Rusia. Y Mateus Uribe, el jugador del Porto. Esos dos son fijos. Los dos de recuperación no van a cambiar. Además, ¿por qué? Porque Jefferson Lerma y Gustavo Cuellar, que habían sido convocados Lerma, al final se pierde, pero había sido convocado, no podía jugar ante Perú por acumulación de tarjetas amarillas. Entonces, Wilmar Barrios y Mateus Uribe. Más adelante estarán James David Rodríguez por derecha y por izquierda Luis Díaz, en esta nómina con Cuadrado como lateral. Y en punta estaría el jugador Rafael Santos Borré, acompañado de Miguel Ángel Borja, el de Junior de Barranquilla, en esta nómina. Y usted me pregunta, ¿y Falcao? Falcao podría estar para el segundo tiempo. Por ahora, en esta priori, faltando dos entrenamientos, con Rafael Santos Borré y Miguel Ángel Borja en esta primera nómina. Entonces, se la digo rápido para concluir. Ospina, por derecha el jugador Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina Davinson, Sánchez Mojica, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, James David Rodríguez, Luis Fernando Díaz, Rafael Santos Borré, y en punta Miguel Ángel Borja. ¿Cómo sería la variante con Cuadrado de Volante y quién se metería en ese sector de marcador derecho? Foncho, voy contigo para que me cuentes de Zambrano. No hubo ninguna duda. Si en Colombia hay muchas dudas con respecto al once, en Perú hay muchas certezas. Sí, en Perú hay certezas. Para mí va lo de Zambrano. A pesar de lo que ha salido, el tema de que Zambrano estuvo en su restobar y demás, otra vez el tema de la indisciplina. Ahora, Carlos Zambrano puso un comunicado en sus redes sociales explicando que él tiene un restobar, estuvo con su familia y después se fue a su casa de Punta Negra, a la playa de Punta Negra, a dormir. Ahora, después lo que vayan a hacer ya es un poco más el tema de espectáculo. Ahora, hay que ver si esto va a repercutir en selección. Yo personalmente no lo creo. No lo creo. Y para mí la pareja de centrales sería Alex Callens con Carlos Zambrano. ¿Qué crees, Foncho, qué es lo que más le preocupa a Ricardo Gareca de Colombia? Yo creo que la alineación que acaba de dar Nico, los delanteros son bastante buenos. Yo creo que Ricardo Gareca tiene que estar muy concentrado en la defensa porque, a ver, son rápidos, llegan hasta la puerta del arco y patean de afuera. Entonces, tiene que haber mucha concentración de esta línea de cuatro que daba con Corzo, con Callens, con Zambrano y con Marcos López Oloyola. Vamos a ver cómo se recupera uno de ellos. Y la tarea, para mí, vital, es la de Renato Tapia. Porque Tapia termina siendo ese quinto defensa que evita que el equipo, cual sea, llegue con facilidad a la portería de Pedro Galese. Yo creo que la rapidez de los colombianos es lo que le va a preocupar a Ricardo Gareca. Tienes que llegar con volumen ofensivo y con sorpresa, pero también saber en qué momento pasas y en qué momento no. Ya tienes cinco defensores con Renato Tapia y tienes que ver quién pasa. Yotún, pasa Peña, regresa Carrillo a defender, regresa Cueva a defender, lo dejas a Lapadula solo. Yo creo que eso es lo que va a tener que ver Ricardo Gareca en las siguientes horas. Ver primero cómo para Colombia, con algunos espías que deben haber por ahí, seguramente, y la preocupación, obviamente, de cuadrado, porque le cambia todo el esquema y la alineación a Reynaldo Rueda. Sí, sí, yo creo que hay que agregar, por ejemplo, el tema de Jerry Min en las alturas. ¿Quién lo va a marcar? ¿Cómo se le va a marcar? Que la verdad es muy complicado. Después, quiero agregar también a Mateus Uribe y su capacidad de llegar como sorpresa, de sumarse al ataque. Alguien tiene que referenciar a Mateus Uribe, que a nosotros ya nos hizo daño, por ejemplo, en el partido de Lima, de las eliminatorias, y también en la Copa América. Suma a Luis Díaz, que creo que hoy por hoy es el mejor jugador que tiene Colombia. Ya me lo va a decir Nico si él concuerda o no. Pero Luis Díaz y su desequilibrio pues va a tener que ser constantemente tomado. Entonces, me parece que esos tres puntos son importantes. Después está James, después también está Cuadrado, obviamente. Pero esos tres puntos hay que tenerlos en cuenta sí o sí. Nico, te quería preguntar por la otra alineación. ¿Quién entraría al equipo si es que Cuadrado va como volante? Bueno, vuelvo a las estadísticas. 17 partidos de Reinaldo Rueda. Y en la lateral derecho ha tenido a tres jugadores. Daniel Muñoz, siete partidos. El otro jugador, Estefan Medina, siete partidos. Eso me da 14. Y los tres restantes, Juan Guillermo Cuadrado. Entonces ha estado muy parejo la disputa entre Daniel Muñoz y Estefan Medina que son los laterales, laterales en Colombia. Porque digamos que Juan Guillermo Cuadrado que se inició como lateral en Independiente Medellín y que cumple esas funciones en Juventus pues todo lo conocemos como volante. Pero en ese orden de ideas, en las estadísticas ante Perú, en los tres juegos, en los tres juegos, el lateral fue Estefan Medina. Pero si usted me lo pregunta, el lateral sería Daniel Muñoz. Mire cómo cambia todo el panorama. En todos los partidos con Perú fue Estefan. Pero sería Daniel Muñoz. ¿Y eso por qué? Porque Daniel Muñoz tiene más salida que Estefan Medina. Y la necesidad de Colombia de ganar hace que quiera buscar laterales con salida. Y eso lo puede encontrar con Mojica y con el jugador Daniel Muñoz. En ese orden dirías, entonces sería Daniel Muñoz, Johan Mojica, la pareja central, Jerry Davinson, Wilmar Barrios Mateus, Juan Guillermo Cuadrado, James flotando, Luis Fernando Díaz y en punta Miguel Ángel. No te digo que te fijas mucho en la estadística y me parece que está bien. Sin embargo, me doy cuenta que te tomaste la licencia con alguien. Porque si uno revisa la estadística de James con Rueda en cantidad de partidos, es casi nula. Medio que lo borró de la selección. Entonces, te pregunto, ¿por qué crees que James está sí o sí en el once del profesor Reinaldo Rueda? No, es una sensación que se tiene en Colombia acerca de lo que pasó con James Rodríguez, que es un referente. Solo ha sido titular en un partido. Solo en uno ha sido titular. Pero creo que James Rodríguez lo que le faltaba era tener esa conversación con Reinaldo Rueda. Y después de esa conversación, que fueron muchos ires y venires de lo que no pasaba afuera de la cancha de James y de que no jugaba y actuaba, James está actuando en el fútbol de Qatar. No en la liga más competitiva, eso lo evaluaremos, o podría ser otro tema a tocar. Pero James es titular en el fútbol de Qatar y está actuando. Entonces, eso es lo que necesitaba Reinaldo Rueda para tenerlo en la selección. ¿Va a ser titular? Yo pensaría que sí. Pero Rueda está misterioso y siempre nos tira una sorpresa que a lo mejor nos tira el tablero cambiado y James va al banco. Y, por ejemplo, no estamos dando a Falcao como titular. Y ante la necesidad de Colombia, a lo mejor pueda apelar a la historia y diga, venga, voy a darle las charreteras a Falcao y tome usted la licencia para que entre a salvar el equipo que necesitamos el triunfo y pone a Falcao de titular. Con Reinaldo todo puede suceder porque ha sido muy blindada la información. Ok, chicos, nos voy a despedir momentáneamente, nada más quédense en sus puestos porque en un ratito más volvemos con ustedes. Dale, Franco, un abrazo para ti y para Nico. Volvemos, volvemos. Ni se despidan, volvemos. Gracias.